Bueno, mírame a los ojos, verás lo que soy. ¿Cómo estás? Bien. ¿Has tomado una alpina hoy? No. ¡Qué padre! Me dijo que sí, me dijiste que sí. ¡Mira que sí, mira que sí! Tomás car... Encantado me abro. ¡Ah, ya veo! Ponme cuidado. A ti se te nota que tomas a ver la alpina. ¿Cierto que sí? Se le nota, sí. Tiene mentalidad, energía. Tiene sonda, sí, tiene sonda. A ver, vamos a ver un poquito acá. A ver cómo se mueve acá, vamos a ver. ¿Listo? Hay un... 38 canciones que tengo para cantarles. ¿Te gusta cantar, verdad? ¿Tienes pinta, Shakira? Yo sí decía, qué negros. Qué niña, que piba tan hermosa. A ver, ponme un pico, te voy a dar otro privilegio. ¡Cámbio! ¿Te da pena adelante este esposo, Shakira? ¡Yo qué no voy! ¡Ségui! ¡Démosle un pibio! ¡Démosle un pibio! ¡Démosle un pibio! ¡Démosle un pibio! ¡Es hermosa! ¡Agrada! ¡Agrada! ¡Genial! ¡Súper estrella! ¡Genial! Esto está así para la marrón, querida. Decime qué canción quieres cantar. Yo te voy a sugerir una que llama el venado. ¡Eh, perdón, no, perdón, perdón, perdón! El venado no, el de al lado. El de al lado. Y que ya se está poniendo bravo. Recuerden que la ven alpina hace que usted tenga vitalidad para poder cantar. La ven alpina hace que esta niña pueda cantar y cantar con el día, ¿verdad? Listo. Como tienen energía hace un día, por favor, levanten las manos. Vamos a calentar un poquito. Manos arriba. Y suéltate un poquito. Y llega el pecho acá. Y lo tienes ahí en el pecho y lo bajas a la cabeza. Y lo tienes ahí en la cabeza. Y después, ¿verdad? Listo, claro, fácil, fácil, claro. Yo tengo M, por eso va a caer. Sube la mano. Y empiezas acá. Y baja. Y la tienes ahí en la cabeza y lo bajas a la cabeza. Y hasta la tienes, ¿verdad? Que calla, güey. Yo sé que es grande y difícil, pero bueno. Pero ahora voy a poner más fácil. Ya te voy a mostrar. Hacer el amor con otro. ¿No? Hacer el amor con otro, ¿no? Bueno. Malagueña, María, la vida loca, lamento boliviano. Lo haré por ti. Mayonesa, mi primer millón, mujeres divinas. Oye, mi amor de maná. Pégame tu vicio. Pégame tu vicio. No, tampoco. Piel morena, píntame. Tienes como tú, enrollando el sol. Si nos dejan. Si nos dejan. La veña bendita. Hasta que se la canta, bendita, ¿cierto? Vamos a cantar la veña bendita. Yo te ayudo. No, no, te aparta. A tu dolor. No. Amor, México. Clarita, entonces ya te tengo la placa. Piel morena, nena. No, 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 no. Sí, no tengo el señor. ¿Dónde estaba? Piel mario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Cómo es que es tu nombre? Gisela Gisela, nombre de cantante famosa Un aplauso para Gisela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un aplauso para mí Eso, eso Un aplauso para ella No, no toman la avena alpina definitivamente Y van a encontrar Si toman la avena alpina, ¿cómo apruebe? Eso Y esta vena saltando en el día Porque la avena nos pone bien Visto, ven a Gisela, ¿verdad? Gisela le va a traer una canción preciosa Hermosa esta canción Visto, Gisela, cautívalos Salvo Gisela, ¿verdad? La avena es sobre 18 Aguante la avena es sobre 18 Vuelve un poquito. Las mentes se muestran a la vez, desde que tú te has ido. Hay que reconocer que nada me hace bien, porque no puedo verte. No sigues en las noches, sin las horas ni en las noches. Se ha conocido por el pelo, atraviesa este corazón. ¡Cala, cómo canta! ¡Cala! Es muy fácil gritarme, ya chaví. No puedo perder el alma por todo el desamor, pero no la razón. Yo soy falta de ley, y te amé, te lo juré. Pero valga lo siento que son mis palabras el último adiós, el último adiós. La verdad es. ¡Aunque vengas de preguntas y flores y mechinas! Aunque vengas y me llores, que te accedan y te perdones. Aunque aún me causas pena, he tirado tus cadenas. Y te dedico esta manchera, y te dedico esta manchera por ser el último adiós. ¡Maravillosa! ¡Aplausos a la nena! ¡Aplausos a la nena! ¡Qué grande, qué grande, qué grande! ¡Aplausos a la nena! ¡Aplausos a la nena! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!